Música Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos entes extraterrestres al canal Gamer Mission Tube Yo soy Anel Balcar y esto es Battlefield 1 Bueno, aquí vais a ver una partidita que jugué con mi colega de G-Proversion, Asalto En los mapas nuevos del nombre del teaser Y bueno, simplemente comentaros de que un jinete de caballería nos dio bastante la brasa Y bueno, espero que os guste Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros Darle al like, que vuestros likes nos ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido Y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Yo tengo gente ya por aquí, por ahí Debajo el puente hay uno Está marcado, ¿vale? Vale, vale Hostia, que mal había apuntado con la mira Este vengo del otro juego, tío Y me cuesta un huevo apuntar No le doy al tío, no sé por qué, tío Ahora se lleva el hit Dios, que malo, tío, con el mando, ahora mismo, tío Pero mal, yo estoy igual, eh Sí, pero manqueando, pero como un guarro, ¿sabes lo que te digo? No acierto una Hombre, la buena Y me he quedado sin, me he quedado sin bala, en serio Arriba Arriba he visto uno, arriba Se ha comido una bala Pero había un apoyo, ¿vale? Arriba Dentro de la casa Me disparan Me están reventando, tío Corre, muéntate en la esquina Uff Cinete de caballería por nuestra espalda Muerto Cinete de caballería por nuestra espalda, tío Tío, yo estoy bien toda la casa, eh Vale Aquí intentan no aguantar Vale, se lo han cargado, guay No tengo munición, macho Siento como se me han acabado las municiones tan rápido ¿Pero qué llevabas? ¿Qué arma llevabas? Intenta tirar el ataque de muerte a una alza La nueva esta Sí, pero no lleva muchas balas la nueva No, no Me revientan, me revientan, me reventaron, tío Están ahí arriba Aguanta por ahí Por izquierda tienes gente, eh Por detrás tuya, te van a salir por detrás, eh Y por delante también, eh Tengo un arma esta nueva de francotirador Pocas balas Pocas balas Y lo malo que son estas armas, tío, nuevas Del DLC, tío, son malísimos El Beretti, el Beretti, el Beretti Vitalia, o sea, malísimo, tío Sí, es malísimo Sí, pues el Beretti otro es lo mismo Yo tengo los dos, ya me he sacado los dos, pero agüita con ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? No, yo puedo coger el Maussi no ganar Porque es que sí Pero tiene muy pocas balas No, yo también Sí, el Maussi no ha ganado otro igual 25 25, 30 balas Como falles un par de días como te ha pasado, pues te queda vendido Vendido Hostia, un tiro más No, jodas, has hecho un colal de lo que bueno, papi Sí Están ahí arriba No, y Chiro, le dio tiempo a tirar la granada Están viendo por aquí arriba, aquí Sí No, tío, estaba recargado el rifle No, voy a morir No, 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 mira, me está visto Se ha comido tu bomba trampa Si tío, que cachí tío Y lo he matado Si tío Que bueno Pasan justito por ahí y se ha muerto Bien guay Mola, mola Que se coman las bombas trampa oye Ya ves, es que entre los caballos Y las minas a ver si se las comen también algún día Claro te digo Claro coño Otra granada tira Y me mata con la granada Está para allá atrás Se ha bajado el caballo Se ha bajado el caballo Me han revivido Que guay Que te he dado Tío, como puedes disparar tan rápido con ese rifle Tío Está muy tocado Tío, pues yo no he metido una Y pues está tocadísimo Está una bala Una bala del cráneo Dos balas en el pecho creo Estoy buscando a ver si asoma Se habrá curado ya Se habrá curado ya tío Sí, se habrá curado Claro, sí Qué malo que soy yo El colega con el rifle ha escondido detrás del árbol Tío Lo han revivido Lo han revivido, lo han revivido Lo ha revivido el médico que ha salido con él Vale, lo veo No le he dado Y falla la carga de bayoneta tío Y se carga otro tío La pistola tío La madre que me parió tío Pues nada, es un crack el jinete de caballería tío Ya veo ya, que está aguantando ahí como un champion Sí, sí, sí Otro que mata Ven aquí Ven aquí, listo Ya está, bayonetazo Se lo ha comido Vale Pues yo iba con otra carga por otro lado La ponen, la ponen, la ponen Vale, ya no ponen nada, ¿vale? Vale, perfecto La casa Sí, la han matado La han matado Han tirado el tejado Y yo estaba escondido y me había visto el tío Bueno Lo van a perder Sí Van a perder con todos los de la ley Justo tío Yo le he disparado Sí, yo he disparado una allá atrás No sé si he dado tiempo a matarlo tío A uno que estaba en el tejadito de mavera Sí, sí Metió uno debajo Que había tres o cuatro Metió dos debajo de allí Que los he marcado yo Sí Pues justo al francotirador Le estaba disparando yo Tío Y yo Yo también le iba a disparar Me he quedado que El botón de la gatillo Yo he disparado la bala He escuchado el clown El sonido El sonido del disparo, ¿sabes? Pero A mí no me ha dado tiempo No 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 he disparado No 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 ¡Suscríbete!